Aunque fue retirado del Congreso Nacional, el proyecto de ley integral sobre trata de personas, extorsión y tráfico ilícito de migrantes sigue en el tapete. Este martes, el doctor Roberto Rosario Márquez sostuvo que el expresidente Leónel Fernández no puede cargar con la responsabilidad exclusiva del presidente Luis Abinader. Eso le está diciendo el presidente de la república en su carta de remisión. Pero han venido unos científicos de la NASA y han dicho que ese documento que se sometió al Congreso de la República se hizo en virtud de una convención que existe a la que se comprometió el país en el año 2006 que fue firmada por el presidente Fernández y que eso es la base de ese documento. Pero entonces, o el presidente de la república está diciendo algo que no es correcto en su comunicación, o la gente que está diciendo eso no leyeron la carta del presidente ni leyeron el proyecto de ley que el presidente sometió. Rosario Márquez sostuvo que con el proyecto de ley hay una manipulación del gobierno para involucrar al presidente de la fuerza del pueblo, quien es un defensor a ultranza de la soberanía dominicana. La constitución de la república en el artículo 96 establece que es una atribución del presidente, de la presidencia de la república, el tener iniciativa legislativa y el someter los proyectos de ley que considere el ejecutivo que sea de su interés, se han abordado, se han discutido y aprobado por el Congreso de la República. Y en virtud de esa atribución sometió ese proyecto. Roberto Rosario hizo un llamado al gobierno a que no reintroduzca el proyecto de ley integral sobre trata de personas, extorsión y tráfico ilícito de migrantes para que evite confrontaciones mayores. Nino Germán Pérez, EN Televisión